privilegiado, ¿no? Porque tiene un cielo tan limpio, tan diáfano, tan apto para observarlo, especialmente en la noche, ¿no? Sin la contaminación que tienen otras ciudades y que, bueno, es aprovechada precisamente con este tipo de actividades. Así es, exactamente. Hay varios lugares que están cerca de la ciudad que justamente, como bien decías, no tienen la contaminación lumínica, que es lo que hace que por ahí la gente tenga que irse muchos kilómetros para ir a barreal y demás. Y, bueno, acá muy cerca de la ciudad se pueden hacer diferentes actividades. ¿Con lugares como, por ejemplo, cuáles, Silvina? Y, por ejemplo, en Sonda, el Parque Sarmiento, es ahí donde yo hago las actividades. Y, a pesar que hay luces alrededor, el cielo todavía se conserva bastante limpio. Al igual que en Lomas de las Tapias, en Uyum, también se están haciendo actividades donde combinamos un trekking, ¿sí? Bueno, con telescopio, observación y demás. Silvina, ¿cómo se trabaja con el tema protocolo? Justamente lo que estaba, bueno, me estaba diciendo vos, ¿cómo llegan hasta los lugares donde después se va a observar el cielo sanjuaní? Sí. Y, bueno, cada persona llega en su vehículo particular, digamos, en su burbuja. Y, bueno, trabajamos con todos los protocolos, con los recaudos pertinentes, ¿no? Como la toma de la temperatura, alcohol en gel, barbijo todo el tiempo. Y para observar, les entregamos unos vidriecitos que son especiales para observar, que no tienen aumento. Y, bueno, y con eso es como que estamos evitando cualquier tipo de contagio por medio del ojo, ¿no? Sí. ¿Cómo hay que ser o aquellas personas interesadas que les gustaría hacer esta especie de excursión? ¿Cómo hay que ser? ¿Hay alguna página oficial? ¿Hay algún teléfono donde puedan comunicarse para, digamos, organizarse? Sí. Sí. La página de Instagram y de Facebook se llama Conociendo Nuestro Cielo, SJ, y el número es 264-4625-5007. Está bien. ¿Y el sanjuanino se prende para este tipo de actividades, Silvina? Seguramente porque es tan curiosa esa mujer. Sí. Sí. Se prende mucho y la verdad que lo disfrutan tanto en niños como grandes. Aparte también estamos, digamos, próximamente a lanzar nuevos productos, no solamente en Sonda y en Uyum, sino también en Pocito, con degustación de vino, alguna picadita, todo eso que se viene para el verano. Está bien. ¿Cómo es, Silvina, alguien que quiere ir y observar? ¿Ustedes, además de los anteojos, les proveen otro tipo de elementos, imagino, para hacer la observación? Bueno, el telescopio, ese, bueno, lo manejamos nosotros y, bueno, les entregamos a ellos los vidriecitos, pero la gente que quiera ir con su propio telescopio o con binoculares, que no sepa usarlo y demás, lo pueden llevar y nosotros se los enseñamos a usar, digamos. O sea, no podemos prestar, por ejemplo, binoculares por una cuestión de este protocolo, ¿no? Así que tiene que ser todo más bien en burbujas de familias o de gente que está en contacto, digamos, entre ellos. Silvina, ¿y este fin de semana tienen algún lado previsto ya para ir a observar el cielo? Este fin de semana no, pero el que viene seguramente ya vamos a estar con alguna actividad en el Parque Sarmiento. También por ahí podemos hacer observación solar, sí, que es algo también muy interesante que la gente pueda observar nuestra estrella más cercana, que es el Sol. Y, bueno, explicarles también, digamos, sobre los cuidados que hay que tener para observarlo, la actividad que tiene el Sol, que ahora está lindo, ya que tiene manchas solares. Así que es realmente bastante interesante poder observar también el Sol. Sí, eso iba a consultar, Silvina, porque, bueno, en los últimos tiempos, con esto de la tecnología, de las comunicaciones, se le da mucha más difusión, se conoce mucho más acerca de fenómenos nuevos que por ahí, que no son nuevos, pero que no tenían tanta difusión, que no los conocíamos, porque vemos que aparecen en los medios de comunicación tal día está la luna roja, la luna de sangre, se va a producir el paso de tal satélite. Bueno, me imagino que esto despierta más interés todavía en la gente y de querer conocer y observar más estos fenómenos, ¿no? Así es, aunque, bueno, esos nombres que por ahí los medios, digamos, de comunicación se colocan son muy llamativos, son como más marquetineros, ¿no? Esto de la luna azul, la luna roja y todo demás, y bueno, en las excursiones les explicamos justamente a qué se refiere, ¿no? Esto de la luna de diferentes colores o de los tránsitos, las conjunciones planetarias. Estos días atrás hemos tenido una conjunción muy bonita de la luna junto con Júpiter y Saturno, que son los dos planetas más grandes que se pueden ver, y bueno, cuando la gente lo observa por el telescopio, se queda realmente maravillada. Que viene ya para ir finalizando, ¿qué cantidad de personas pueden integrar los diferentes grupos que vos comandás, digamos? Y bueno, por este protocolo, en áreas protegidas, tenemos un máximo de 12 a 15 personas por grupo. Así que eso es lo que estamos manejando por ahí los fines de semana. Y bueno, con respecto al precio, si van en grupos de cuatro o más, le hacemos el 10% de descuento y los chicos pagan la mitad, sí. Perfecto. Bueno, qué lindo, qué lindo esa experiencia. Una experiencia nueva, ¿no? Claro. Sí, sí, una salida distinta, diferente. Sí, 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 sí. La verdad que sí, la gente como que se distiende, y es otra cosa, ¿no? Es como que disfruta San Juan de otra manera. Gracias, Silvina. Muchísimas gracias por el contacto, ¿eh? A ustedes, cuando quieran, están invitados para que puedan vivir esta linda excursión, experiencia y demás. Ya lo vamos a hacer, la visita. Seguramente lo vamos a hacer. Dale, gracias, Silvina. Cuando gusten. Hasta luego. Un gusto. A ustedes, chau, chau. La verdad que es una iniciativa distinta, como usted dijo. Sí, muchas veces el San Juan no tiene ni idea de lo que pasa en el cielo sanjuanino.